hola hola mis queridos suscriptores yo esperando que el flash lo hiciera así hola como están esperando que se encuentren super bien aquí estamos de nuevo con un nuevo video y como pueden ver yo soy Marlene y ahí no me ven muy seguido pero aquí estamos de nuevo pues ahora venimos con una receta de comida muy rica especial riquísima bueno vamos a preparar una sopa de gallina lo único que la gallina no la van a ver entera porque ya la hicimos pedazos pero lo único que sí comprueba que hay gallinas son estas yemas no vayan a pensar que ahí están los huevos si son las yemas de los huevos ahí está una gallina y están las yemitas miren, esa es la prueba de que hay gallina y aquí tenemos la verdura que nos puede faltar en una sopa miren, ahí les vamos a ir dando la receta para guardar, que la vamos a ir poniendo ahí a la sopa miren, aquí tenemos flor de isote transformacional del salvador 100% somos salvadoreños donde quiera que nos vean gente nosotros somos salvadoreños así que esta sopa de gallina es salvadoreña gallina india sopa de gallina salvadoreña quieren preparar una sopa de gallina salvadoreña pues vengase a ver este video porque aquí le vamos a dar la receta de principio a fin y aquí estamos pelando lo que es la zanahoria tenemos loroquitas, miren lorocos también tenemos el chile dulce que en otros países le llaman chile guaco tenemos jejote, cebolla, huesquil y papa ahí está, ahí está el sabrosador continental tenemos sopa de gallina ñor ñor ñor, ¿cómo es? ñor, ñor sopa de gallina, sopa criolla de gallina con fideos ajá, bueno yo creo que esta sopa va a estar riquísima porque aquí verdad Marlene es la que va a hacer esta sopa ahora miren que yo la voy a hacer al estilo sopa de gallina como toda una mujer casada ah pues sí de hogar entonces aquí así que por eso este ahora verdad tenemos que sacar esas recetas escondidas que tenemos exquisitas recetas como cuando uno ya se casa verdad entonces uno tiene que este o sea darle los antojitos al esposo cocinar ya totalmente la vida cambia es diferente miren aquí tenemos los lejos yo los limpio así algunos no dan el hilito pero ahí cuando ya están cocidos están en el hilito y ahora tenemos invitada ah sí la camarógrafa va a salir ahorita la suscripción vení pues deja de esconderte vení a ayudar ayuda pues allí ve no quiere va a querer salir ve aquí estamos locos no aquí estamos aquí vamos a hacer la sopita con Marlene la hemos venido a visitar ahora y ella no tenía gallina si sopa de gallina con Marlene ajá cocinando tres setas con Marlene cocinando con Marlene ajá ya está un canal así fíjense ajá entonces cuando llegamos a un canal de cocina a ver como lo voy a poner miren pues sí así que así que voy a tomar agua así que aquí estamos miren con los preparos echamos ya el pollo ah sí corte así bueno ya está lavado miren nosotros esto no le dimos el proceso cuando lo fuimos a lavar ajá pero esto está lavado miren lávenlo así y van a ver que se le va a desde el principio verdad la gallina se mata ajá ay no no hay que decir así que haces no pues si la se aliña ajá porque viva no se puede ajá luego la lavamos con bastante sal y le pusimos limón jugo de limón jugo de limón jugo de limón y que más mami le pusimos también fíjense que es bueno echarle si usted quiere como desinfestarlo le puede echarle una gotita de lejilla cloro la lavamos así ajá y vieron que pues ayuda bastante porque o sea por la batería y todo ajá así que eso está 100% bien lavado ajá y ahorita vamos aquí a la olla miren hay quienes le gustan las piernas cada persona tiene su gusto de que porción le gusta ajá a mi no me gustan las piernas todas las pechuguitas miren aquí está la pechuga a ver las yemitas después las vamos a echar ahí de último este o sea más despuesito en una bolsita no nos olvidó buscar una bolsita la vanesa dijo que las iba a echar así ya a ella se le olvidó así que no a quienes le gusta también esta parte del pollo ajá que aquí le llaman el chunchucuyo si pero si es rico el chunchucuyo y como se llama esta porción de chunchucuyo es la es la porque el cuadril es la la contrapierna verdad si pero como cuando venden las porciones de le ponen ahí la parten por mitad y la ponen con la pierna ese es el cuadril y nosotros le decimos rabadilla jajaja como todas salvadoreñas la rabadilla y el chunchucuyo ajá es la cosa de aquí como de la cadera jajaja eso eh así que mis queridos suscriptores miren no no espero verdad que ahí nos apoyen siempre como siempre lo han hecho verdad esos lindos suscriptores ahí está la trasterita que nos miran que por favor suscríbanse siempre denos el like ahí su comentario este ahí estamos presentes les agradecemos mucho saluditos para todos los suscriptores que están viendo este video y los que están siempre pendientes de nuestros videos este saluditos y muchas bendiciones este decirles que pues extraño hacer videos para ustedes pero eh pues se nos complica un poco ya explicamos una vez en un video se me complica pero siempre que yo pueda aquí voy a estar ajá y este ahí da la explicación como se le puede poner la velocidad este a los videos de música ah como se puede este hacer este arreglar la velocidad de los videos con música porque por ahí vi un comentario donde dicen que como así ajá que no pueden este verlo como digamos como normal verlo fíjense que eso fuera bueno de que o sea explicarlo con haciéndolo en el teléfono ajá pues ahorita mi teléfono este no está funcionando muy bien este no les puedo explicar bien aunque hubiera querido explicarles ahí bien porque ahí ya han entendido mejor pero este arriba de la esquina aparecen tres puntitos ajá aparecen tres puntitos y allí dice la velocidad entonces se va a la velocidad y allí este ahí le va buscando porque a veces está que la velocidad este después de normal a bajito ahí está bueno pero a veces está en 1.75 a veces en 2.5 allí le puede ir buscando a que usted le va a encontrar donde ya sea normal y la que lleva vendiendo y la que lleva vendiendo el lugar a 1.75 a lo que dice y es que nosotros ponemos los videos así lentos para de música porque por el copyright no porque nosotros como no quisiéramos verdad subir los videos normal a que oigan la música como la cantan vale no trajiste la bolsita ahí están en la trastera entonces este bueno después verdad ahí les vamos a seguir mostrando si una pausa bueno y ahora verdad le vamos a echar lo que es el cebolla chile ajo y alcapate eso lo vamos a poner ahorita que para que vayas ahí despidiendo despidiendo lo bueno es va a venir lo bueno es que al venir a visitar a Marlene iba a comer rico uno aquí miren yo por eso a veces va este seguido quiero venir porque siempre o sea preparamos ajo pues si miren por lo menos ahora nos va a recibir aquí va miren como está allá rico lleva ajo cebolla ajá este nos va a recibir aquí con una rica y sabrosa sopa de gallina yo por eso a veces no vengo va porque este tal vez la calle está mal o está lloviendo como es invierno no que yo todos los días quiera venir a comer rico aquí jajaja no y que también va a no creas que no me hace falta de la casa cree ay no será suscriptores jajaja jajaja que creen ustedes jajaja 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 deliciosa sabraso jajaja mas rico que puede haber si hay que los suscriptores que les gusta la sopa de gallina india verdad y ya la han probado jajaja ya saben que es una ricura aquí en el campo o a no por eso les gusta hacer crianza de animalitos para tener una su gallina ahí para comerse que bonito que que aquí en el campo se puede se pueden criar gallinas y así a la hora que a ustedes le den ganas de comerse una gallina o un supo pues si hacerlo bueno bueno entonces ahí verdad vamos a continuar con otro video este esperando verdad que les guste el proceso que llevamos de la sopa esperen lo que viene lo próximo que la sopa les queremos mostrar punto por punto saluditos